Ahora que suenan cada vez con más fuerza los rumores de ruptura y crisis entre Malú y el expolítico de Ciudadanos algunas cosas que sucedieron en su anterior relación adquieren relevancia. Fue en 2018 cuando comenzaron a surgir rumores de ruptura entre Albert Rivera y Beatriz Tajuelo, al tiempo que sonaba con fuerza el nombre de Malú. Poco después, se confirmaba finalmente la separación de la pareja y pasados unos meses lo hacían las sospechas de romance entre Rivera y la cantante. En junio de 2020, Malú daba a luz a su primogénita, Lucía, fruto de su relación sentimental con Albert. Parecía que todo iba bien, sin embargo, en las últimas semanas han comenzado a surgir rumores de ruptura entre ambos, aunque ninguno se ha pronunciado al respecto. La que sí lo ha hecho ha sido Tajuelo al ser preguntada por los reporteros del corazón, yo tampoco leo mucho titular, no tengo tiempo de ver la tele, de seguir programas, pero bueno ya sabéis que yo no opino de la vida de los demás. El hace su camino, yo hago el mío y no tengo nada que decir, ya que estaban los periodistas no dudaron en preguntarle por su vida personal y ella bromeó diciendo que sigo soltera, yo estoy abierta pero sigo soltera, no hay posibilidades. Estoy empezando a pensar que soy muy exigente, pero no tengo ningún prototipo definido, lo que venga. Beatriz Tajuelo, abierta al amor pero cada vez más exigente, en cuanto a lo que debería tener esa persona para conquistar su corazón, ser buena persona lo primero, divertido, que te acompañe en el camino. Creo en el amor, creo en las relaciones, sí que es verdad que según te vas haciendo mayor ya no te apetece aguantar según qué cosas, aseguró Beatriz. Lo que desde luego no echa para nada de menos de su relación con Albert Rivera es la presión mediática y que todas las miradas estuvieran puestas en ella cuando salían juntos, no lo echo de menos para nada, me gusta esta nueva vida. Estoy feliz, estoy contenta, creo que he encontrado un equilibrio, pues entre el trabajo, vida social, vida familiar también y estoy muy feliz.